Para hacer estos lápices decorados con corazones obviamente necesitamos lápices Si tú puedes conseguir de estos por ejemplo aquí yo tengo ya decorados que tienen corazoncitos o son de colores puedes usarlos Y si no puedes usar los normales estos que son de color amarillo Necesitamos también limpia pipas en diferentes colores puedes usar los colores que tú quieras También vamos a necesitar un palito de brocheta como este Necesitamos también unas tijeras y aquí tengo foamy con diamantina en diferentes colores O también puedes usarlo sin diamantina no te preocupes Y necesitamos yo aquí tengo silicón caliente pero puedes usar también silicón frío Para la primera idea es muy muy fácil y muy rápida y se ve muy bonita Solamente tenemos que enredar el limpia pipa en el lápiz Y ya acá en la parte de arriba vamos a doblar un poquito el limpia pipa Y la puntita la vamos a doblar para sujetarla y no se mueva Y queda como un globito y en la parte de arriba vamos a doblar para formar el corazón La verdad es que esto es muy fácil de hacer Y lo puedes dejar así pero también puedes poner el corazón con foamy diamantado Pones el corazón que hiciste con el limpia pipa para marcarlo en el foamy Trata de hacer la línea muy clarita con el lápiz para que no se vaya a ver feo Y vamos a recortarlo Una vez así vamos a pegarlo por la parte de atrás del corazón con silicón Yo aquí tengo silicón caliente pero te recuerdo que puedes usar silicón frío sin ningún problema Y así ya está terminado este lápiz Se ve muy bonito y te recomiendo que aquí abajito pongas una gotita de silicón Para que no se vaya a salir el limpia pipa del lápiz y quede ahí bien pegado Esto es muy muy rápido de hacer y muy fácil Aquí ya está terminado este lápiz Ahora para la siguiente idea yo aquí tengo el dibujo de un corazón pequeñito Y lo voy a marcar en foamy con diamantina color morado Y también vamos a recortarlo Ya que lo tenemos recortado vamos a doblarlo por la mitad Y ya que lo tenemos así vamos a cortar otro corazón para que nos quede solamente el contorno De esta forma Y vamos a usar estos dos corazones Vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a meter el corazón Y vamos a pegarlo con una gotita de silicón Lo pegamos de los dos lados para que no se vaya a caer Y el otro corazón que quitamos de la parte del centro vamos a pegarlo aquí abajo También ponemos más silicón Y así de fácil ya tienes otra idea para decorar los lápices Puedes hacerlo del color que tú quieras Para la siguiente idea aquí tengo otro corazón más grande Este mide 8 centímetros de ancho por 7 de altura Y vamos a marcarlo Yo estoy usando foamy morado igual con diamantina Y de este vamos a cortar dos corazones del mismo tamaño Recuerda que tú puedes usar los colores que más te gusten Una vez que ya tenemos nuestros dos corazones Con nuestro palito de brocheta vamos a formar la flecha Y vamos a atravesar uno de los corazones Es muy fácil atravesarlo Y vamos a cortar el exceso porque estos palitos pues vienen muy largos Y para armar nuestra flechita vamos a cortar dos pedacitos de foamy Son dos triángulos del mismo tamaño Y vamos a pegarlos en la punta con un poco de silicón Y para formar la parte de atrás de la flecha vamos a usar foamy en otro color El que más te guste O puede ser del mismo color con el que hiciste los triángulos Yo voy a usar este en color dorado Y vamos a recortar un rectángulo Y lo vamos a doblar a la mitad Esto es para que las dos piezas nos queden del mismo tamaño Vamos a cortar en una de las partes un triángulo De esta forma Y también vamos a cortar la esquina de acá del otro lado Y vamos a hacer unos cortes en diagonal Después damos la vuelta Y hacemos lo mismo del otro lado De esta forma Tenemos ya las dos piezas del mismo tamaño Y vamos a pegarlas igual con silicón En la parte de abajo de la flecha Y pues así ya quedó esta flechita Y ahora solamente vamos a pegar el otro corazón por la parte de atrás Pero sin pegar de la parte de abajo Para que podamos meter el lápiz Ya que está pegada esta parte Ahora sí En la parte de abajo ponemos más silicón Y ponemos nuestro lápiz Y presionamos para que quede bien pegado Para la siguiente y última idea Aquí tengo dos corazones Estos miden lo mismo que el corazón anterior Y estos rojos Que son más pequeñitos Vamos a pegarlo también Primero de la parte de arriba Y ya que lo tenemos así Vamos a pegar los corazones rojos Para que se vea más bonito Y ya una vez así Vamos a pegar nuevamente De la parte de abajo Ponemos silicón Y ponemos nuestro lápiz Estas ideas son muy fáciles de hacer Y quedan muy bonitos Estos lápices Son económicos Y puedes usarlos Y hacerlos para regalar O vender en este 14 de febrero Espero que te haya gustado esta idea Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos en el siguiente Regálame un me gusta Y comparte este video En tus redes sociales Muchas, muchas gracias Que Dios te bendiga mucho Y adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil